Tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy estamos tratando la ampliación o la prórroga de una moratoria que se votó en diciembre del año pasado motivada por una situación económica y decaída de la mayoría o de muchísimas empresas de nuestro país secundario a políticas económicas que fueron verdaderamente dolorosas y que no las voy a anunciar porque todos las conocemos. Ahora estamos tratando la prórroga de esta moratoria y el motivo es un motivo que para todos es inmanejable, que es una pandemia que ha producido estragos económicos en todo el mundo que, como recién lo comentaban, en Estados Unidos más de 150.000 muertos y una debacle económica inédita. La verdad que después de haberlos escuchado y de haber debatido porque pertenezco a la Comisión de Presupuestos y Hacienda quiero destacar la prudente actitud del diputado Pastori y quiero decir que cuando hablan de traje a medida esta moratoria es un traje a medida de las PYME, de las MINI-PYME, de las ONG, de las sociedades de fomento, de las sociedades barriales, de las pequeñas empresas y de las grandes empresas. Les quiero pedir a todos los diputados que cuando hablemos, hablemos con honestidad y yo sé que todos tenemos pasiones, productos de nuestros espacios políticos, pero la verdad que hablar como que está hecha para una sola empresa no es cierto, miren. Hay más de 39 empresas que tienen que ver con el expendio de combustibles que entran en esta moratoria. Hay cientos de empresas en quiebra que entran en esta moratoria. La única finalidad de este proyecto que estamos presentando ahora y que también hemos trabajado en la comisión es sostener a las empresas de nuestro país como una política post-pandemia para que superada la pandemia podamos reanudar la actividad económica en nuestro país. Para poder proteger los puestos de trabajo de miles y miles de argentinos que quedarían en la calle. Miren, la diputada Camaño lo decía. Se estima que en unos meses más de 100.000 empresas estarían en condiciones de presentarse a la quiebra y más de 3 millones de trabajadores quedarían en la calle. Esta moratoria es más necesaria que nunca. Por eso les pido a todos que acompañemos esta iniciativa y que le demos un gesto a nuestros ciudadanos de que podemos ponernos de acuerdo en aras de levantar nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.